Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corre... Hola, mi nombre es Giovanni Novoa, soy profesor de artes musicales y junto al profesor Oliver Cisterna tenemos el agrado de dirigir a estos jóvenes en la Orquesta Municipal de Instrumentos Latinoamericanos. Es un proyecto reciente en nuestra comuna, pero que está muy, muy empujante gracias a la colaboración de varios establecimientos educacionales que han confiado un poco en este trabajo que nosotros queremos emprender. Ver a los niños aprender a tocar un instrumento, aprenderse un repertorio cual sea, ya sea de música popular o folclórica, etc., es lo mejor. Trabajar en lo que uno ama es lo mejor. Y ver crecer a los niños de esta manera, de manera artística, de manera personal también. Uno ve que con el pasar de los meses los niños van creciendo con el arte, van madurando también. Y uno también lo pasa bien, uno también vuelve a ser niño con ellos. Entonces es entretenido. Es súper, es bonito también, es bonito. La música siempre va a ser identidad en cualquier grupo, en cualquier sociedad, en cualquier cultura. Y estar en esta orquesta significa representar o reflejar la identidad de esta cultura. O sea, me refiero a la cultura latinoamericana, que es lo que nosotros hacemos. Entonces yo creo que es un fiel reflejo y respuesta a reflejar la identidad de parte del mundo. Bueno, la música siempre ha sido algo que me identifica. Y la orquesta ha sido algo grande para mí porque he podido aprender cosas mejores. Y de esa manera puedo expresar más lo que yo siento. La importancia de poder trabajar con esos instrumentos latinoamericanos emana, sin duda, de nuestra gran Violeta Parra, que fue una precursora dentro de lo que es el rescate de estos instrumentos. El charango, el cuadro venezolano, los instrumentos aerófonos andinos siempre han estado presentes en la creación de Violeta. Y la gente que reinterpretó sus obras también por mucho tiempo, como las agrupaciones Pintigimani, Quilapayún y Yapu, entre otros, que también han representado una fuerte influencia para nosotros. Bueno, Violeta Parra es una de las artistas más grandes de nuestro país. Ella se dedicó a recuperar canciones de la tierra, podríamos decir. Repertorio, letras, acordes que daban a la naturaleza, generalmente a la gente que vivía en cercanía con la naturaleza, compuso gracias a eso. Y poder traspasar todo este conocimiento, todo esto a los niños, es lo mejor. Que ellos se den cuenta lo que, la calidad de artistas que tiene nuestro país, es maravilloso. O sea, que ellos sientan también, y que, quién sabe, puede haber una próxima Violeta Parra o un Víctor Jara, no sé, nunca se sabe. Ella fue una recopiladora y lo que hizo fue rescatar todo lo que se estaba olvidando, un poco como lo que estábamos tratando de hacer nuestra obra, pero definitivamente eso fue su corte, poder acercarnos y poder, o sea, acercarnos en la palabra y rescatar esa música que se estaba olvidando, esas frases, esos versos que en algún momento y algunas bocas de algunas personas se fueron perdiendo. Lo que no me llama la atención de sus canciones es la letra que tiene. Por ejemplo, no es como ahora que, ahora date cuenta del reggaetón, habla polaco, cosas que nada que ver con lo que uno puede sentir con la música. En cambio, ahí se puede ver que Violeta Parra fue como una persona como nosotros, que sentía que es la música y lo que cada uno nos representa, como dije anteriormente. La música para mí es mi vida. Mi nombre es Marcela Fariña Moncada y soy la directora y coreógrafo de Compañía de Danza de YouTube. Bueno, la compañía este año cumple 10 años de trabajo, exactamente en octubre. El amor que siente este grupo de jóvenes por el arte de la danza. Eso fue lo que motivó a crear esta compañía y lo que ha hecho que esta compañía se sostenga en un trabajo interrumpido durante estos 10 años. Desde que comenzó la compañía yo llegué acá a tomar clases. Uno en la danza comienza desde chiquitita. Entonces desde chiquitita uno tiene que ir haciendo a un lado tantas cosas como lo son los amigos, los cumpleaños, los compromisos familiares, porque uno siempre tiene designado su día viernes y sábado como nosotras para venir a la danza. Entonces uno le toma tanto cariño a la danza que al final sacrifica todo eso por venir acá, estar con las compañeras, trabajar todas juntas. Y bueno, 10 años en esta compañía con algunas las mismas chicas, otras se van uniendo con el tiempo y con las mismas profesoras. Es como ya prácticamente segunda familia. Nosotros hemos decidido, los artistas en general, que ser artista regional, como es tan difícil, hacer lo posible por mantenerte vigente, por mantenerte conectado primeramente con tu arte, con tu ser interno y poder traspasarlo conquistando a las personas que se identifican con el arte que realizan. Es difícil ser artista en una región y en una región como la Araucanía, más que la deuda. La Violeta nos ha acompañado siempre, pues de las primeras presentaciones que fueron netamente folclor del canto nuevo, recuerdo, y muchas canciones de La Violeta y a veces aunque no sigamos bailando La Violeta, siempre están presentes sus canciones, nuestros ensayos, elongamos con ella. Y bueno, también como parte de inspiración puede ser porque ella era un artista multipacético, porque hacía muchas cosas. Y nosotras acá en Ayutum también tenemos un poco la idea de ser un artista multipacético, entonces siempre estamos tratando de probar cosas nuevas, de tiros nuevos, innovar un poco, entonces como que uno rescata de ella, aparte de su carrera artística, como era como persona también. Entonces para el grupo es significativo, tanto como los Jai, muchos artistas nacionales, tratamos de hacer nuestra fotografía con lo local, o sea, con los chicos. El arte acá no se veía mucho, no se tomaba mucho en cuenta, pero como te digo ahora, en un momento en la región está como realzando ya sea la música o la danza, entonces creo que estamos aumentando el tema del nivel acá en el arte en Angola y ojalá que sigan eventos así más grandes y masivos para la región. Violeta Parra encierra el arte, todas las artes, en una sola mujer, humilde, sencilla, muy normal, muy del pueblo, que a costa de mucho trabajo logró hacerse universal. Violeta no solo es parte de nosotros todos los chilenos, sino que es parte de un universo artístico, no solamente reconocida por su trabajo musical, también por sus poemas, también por sus arpilleras, también por su cerámica, ella era una artista totalmente completa. Es muy importante para nosotros como compañía poder trabajar parte de lo que es su inmensa, obra, acercarnos tímidamente tal vez a lo que es su trabajo y por medio de esto poder darle a conocer también al resto de las personas el tremendo concepto que es Violeta Parra. Nos sentimos muy felices de poder trabajar este año en base a lo que ella dejó como legado en la patrimonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!